La cantante Celine Dion está apareciendo en eventos con un aspecto cadavérico y tiene a sus fans preocupados pese a que niega que tenga algún problema. La canadiense de 50 años de edad acudió a la Semana de la Moda de París y se puso un vestido negro con un tajo en la pierna y un gran escote que mostró lo delgada que es. ONU reporta 40 fallecidos y 850 detenidos en una semana de protestas en Venezuela. Hay quienes aseguran que no solo se ve delgada sino demacrada y le han preguntado, ¿por qué mi ídolo está tan delgada y seca? ¿Qué te pasó? Los 50 están siendo geniales. Celine asegura que está viviendo un gran momento personal y que se siente fuerte, bella, femenina y sexy. Ahora todo es nuevo. Es como si estuviera viviendo un cambio de aires. Los 50 están siendo geniales. Luego de la muerte de su esposo René Annelil en 2016 asegura que las cosas van bien y niega sufrir algo como anorexia. Soy delgada y no hago ningún esfuerzo. He sido delgada toda mi vida. Nadie en mi familia tiene sobrepeso. Elgada toda mi familia tiene sobrepeso.